El primer partido que voy a ver va a ser entre dos equipos que están bastante bien armados, en especial Vélez, según yo. Sí, sí, pero bueno, ojo con Independiente, que Independiente también tiene un equipazo. Pero bueno, ya saben, gente, todas las apuestas en casa de apuestas, Pablo Sport, más acción de diversión, y va a arrancar nomás el partido, arranca moviendo Independiente, ya la va a tener botella, entrando 30H en la formación de Bonilla, cuidado, sin nombre, un gran saludo le mando a mi amigo sin nombre, compañero mío en Neverpala, un capo, la saca Wayne, Wayne que va a tocar para sin nombre, sin nombre con Wayne, la tiene Seba Sosa que la va a tirar arriba, la va a ir a buscar Dolan, Dolan con EKZ que le daba el arco, pero se le va afuera, la tiene Botella, Botella que intentaba con 30H, la tiene EKZ que recupera muy bien, va a sacar Botella despejando, la tiene 30H, 30H con Ozil, ojo, 30H que se confunde, tiraba el pase hacia abajo que no llega a su compañero, pero la tiene Seba Sosa, la va a sacar hacia adelante con 30H, el tecla que se le ha devolvido, el tecla que es Atubi, para el que no esté muy enterado ahí, ojo, Skully, cuidado, que lo presiona, Ozil, ahí, ex compañero del Manchester United, Ozil y Skully, recordado, yo también lo recuerdo porque fui ex compañero de ellos en el Manchester United, la tiene EKZ, Wayne, Wayne, BP que corta muy bien, la va a ir a buscar el Kuti Ponelo, presionado por sin nombre, la saca Kuti arriba con Seba Sosa, BP, BP que la toca con 30H, 30H que se la devuelve rápido a Botella, 30H que la aguanta, pero lo presionaba muy bien, Dolan, la tiene Dolan, Dolan en el ataque con Eric, pero no, el centro no va a ser bueno, va a tirarla abajo Sosa saliendo del fondo, la tiene el tecla, cuidado que lo interceptó, EKZ al pase, la va a recuperar Wayne, dicen acá, dale rojo, está linchando por Independiente, la tiene Wayne, Kuti Pomelo, uy, Pomelo, ponelo, ojo, la va a tener sin nombre el área, le pegaba, pero la saca muy bien Seba Sosa, la tiene Wayne, EKZ, Wayne, Wayne en la esquina, veremos qué hace Wayne contra Kuti, contra BP, Wayne que quiere salir, Wayne que no puede salir, la va a recuperar ahora EKZ, lo ayuda un poco ahí para que no se vaya BP, la tiene Botella, EKZ en la esquina, la va a perder, la tiene Botella, Botella, quiere salir con el tecla, pero recupera a Beles presionando arriba ahí entre Wayne y EKZ, toca atrás Manfi con su arquero, Skully, Skully que sale bastante lejos, va a tocar con Dolan, Dolan con EKZ, sin nombre, rebota hacia arriba, EKZ que buscaba el centro, pero no, Wayne toca atrás, la sigue teniendo Beles, la tiene Manfi, saca el tecla, la tiene Skully, BP que la intercepta muy bien, abajo, tocan la pelota abajo, uy, se lleva el ataque o sil, pero bueno, va a haber pausa, bueno Rojas, cómo lo estás viendo hasta el momento, qué anda sucediendo por ahí por la cancha. Partido superior, de momento a favor de los delinears, y también comentar que parece que está Lassi con nosotros, el noteco, algunas palabras, no teco, no teco, no lo había visto, no teco, estás por ahí, el rojo obstéctico. Bueno, parece que no me quiere decir nada. No te costa sin palabras. Sí, mientras voy a leer un poquito acá, Nahuel Polaco está preguntando cuándo inicia la fecha 4 de la B, ahí yo no me manejo con esos datos más. Ya el jueves, viernes, entre esos días seguro que arranca ya la fecha 4 de la segunda. Te hago acá, hinchando, vamos a cantar gente, vamos banda del rojo, mis zapas están durmiendo, gol. Rojo, ganen, aposté todos mis puntos a ustedes, vamos muchachos, vamos gales, viven en un country, dice gratis hip. Primero es el de aposté, dice independiente, no sé ni mierda de fútbol. Saludos Matías, ahí me pedían un saludito. Saludos Matías, querido amigo de Neverpala también, dale a tu y se le encanta el loco Melo, un saludo también para él de Neverpala. Qué grande el moco Lelo. Ahí sigue, sigue el partido, bueno mirá, estábamos saludando y se reunió el partido de la nada. La tiene Manfi, Manfi que saca hacia adelante, la tiene Kuti Ponello, Kuti que toca arriba con Seba Sosa, cuidado que no se complique, la perdió, no pudo salir bien. La tiene Eric, caseta que no le pudo meter el pase, la va a sacar BP, BP con el tecla, el tecla tubito acá arriba. Oh Sil que la recupera, Manfi que no podía, 30H que mete la pelota pero no va a poder llegar. ¡Ojo Skully que se confunde! Cuidado, la va a sacar bien Skully igual, casi, casi que la deja muerta Skully. La tiene Kuti, Kuti toca arriba con su arquero Sosa. Sosa tocando arriba para 30H, Manfi que saca la pelota muy bien del fondo, la tiene Wayne, se viene Vélez. Viene Wayne, Kuti que intercepta bastante bien por la línea, ojo que no la pudo mantener ahí. El conjunto del rojo la va a tener ahora Dolan, Dolan con Skully. Es Skully tocando con el caseta, Wayne, Wayne abajo, Kuti que no puede, sin nombre que le va a dar. Le prendía Mecha sin nombre pero va a sacar muy bien Sosa, el arquero. 30H tocando rápido para Sil que se vaya corriendo por la banda, pero ojo que llega Manfica rapidísimo a marcarlo. La va a tener 30H. Dolan, Dolan le va a quedar a Kuti, Kuti gran pase para Sil, salva. Es Skully tremendo lo que acaba de salvar el arquero de Vélez junto a su defensor ahí, lo trabaron muy bien. Sin nombre busca la contra pero le queda 30H, 30H, 30H. Le pega Skully, el rebote casi, 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 casi el primero, casi el primero independiente. Estuvo cerca 30H, no le pudo pegar bien, ojo BP, BP, Skully salva al arquero. Bien, Skully atajando ahí, mostrando categoría en el arco, la tiene 30H, ya dos tiros independientes. Cuidado que se prendió el rojo, eh. Se encendió el rojo, me parece, la tiene 30H. Es Caseta que la va a sacar, es Caseta que la mantiene. Ahora sí, sale Caseta con sin nombre, pero no va a llegar muy bien el arquero Sosa para interceptarlo. Sosa tocando abajo con Kuti. Kuti que la tiene ahora con el tecla, el tecla que lo busca o Sil, o Sil que lo busca 30H. 30H que no pudo con BP, ahora sí, Kuti con BP, sale la pelota rebotada hacia arriba. La tiene Botella, Botella con 30H, lo hace pasar a Dolan. La tiene Ozil, o Sil con la pelota en la esquina, o Sil contra el Caseta. Veremos qué hace, lo quería pasar, pero casi no puede. A Tubi metiendo el centro, pero no puede ser. Botella se intercepta ahí, el pase un poco, BP. Botella que no podía, la tiene sin nombre. Botella tocando atrás con Sosa. Sosa, el arquero muy adelantado. Kuti con BP. O Sil. Sil, casi, casi. Cerca, estuvo Sil con el desvío, pero no va a entrar esa pelota. Cuidado, que se fue cerquita nomás. La tiene 30H. Atrás con su arquero Sosa. E-Caseta. Bueno, ataque del rojo ahí. A full. No sé si tiene algo para decirme ahí. Notéco antes que no pudo hablar. A ver qué dice, un auténtico hincha del rojo. Partido de Sosa de Independiente, hermanito. Muy buen partido de Kuti y Botella. Uy, ahí está la mufa. ¡Gol! ¡Gol de Vélez! Gol de Vélez. Sin nombre la mandó a guardar. Se confundió la defensa. Era un par lo de hecho. Papelón del arquero. Papelón, decís. Y puede ser una... Se desentendieron. Y ya esto es gol de Vélez, señores. Gana por 1 a 0. Y bueno, ¿cómo lo vieron? Díganme, ahora tienen tiempito para hablar. Cagazo, ¿no? Comparto la opinión de Lassi. La verdad es que es un cagazo del arquero. No, ¿qué opinás tú? ¿Quién tiene más la culpa ahí al arquero? O algo lateral, así que decís vos. No, nada que reprocharlo en los defensa. Todo el arquero. Todo el arquero. Qué cagazo de Sosa se parece al de Real, ¿eh? Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, parece que se fue... Wayne. Sí. No, y las apuestas, tremendo. Porque se supone que todas las apuestas iban al rojo, ¿eh? Ah, está bien. Bueno. Veremos, veremos qué pasa. ¿Me podés decir rojas, por favor? ¿O no teco si tienen el timer del juego real? ¿En qué tiempo vamos? Porque yo creo que me adelanté un poquito. Eh, 5.39. Ah, bueno. Yo voy en el 6.46. Sí, sí, sí. Me noto más. Estoy. Bueno. Vamos a decir que se le ha añadido el árbitro. Pasa que me colgué en la primera pausa. Estró Paquino. Estró Paquino. Ah, por Wayne. Bueno. Sí, por Wayne. No sé si habrá firmado. Creo que sí. Porque él ya estaba en el post. Todos firmaron. Así que... Vale. Bien, bien. Perfecto. Bueno, va a entrar Paquino, señores. Por... Uy, perdón. Puse 17. 17 a 0. No, no. 17 no. Ahí está. La va a tener ahora. Botella. Bueno. Va ganando. No más Vélez. Y ojo que la tiene sin nombre de nuevo. ¡Palo! 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 ¡Palo de sin nombre! Cuidado. Vélez. Que se acercó de nuevo. Sin nombre de ese palo. Ahí un poquito de mala suerte. Pero bueno. A seguir intentando. La tiene Dolan. BP. BP sale abajo muy bien con Atubi. Ese pase. Atubi. Gran pelota para que se vaya Ozil solo. ¿Lo tiene abajo Atubi o prefiere él? ¡Prefiere él! ¡Ozil! Salva Scully. Muy bien. Sin problemas. El arquero no la pudo cruzar del todo. Ozil. La tiene Eric. Eric. Toca. Buena pelota filtrada para que no llegue Kuti. La va a ir a buscar sin nombre. Pero llega Botella. Muy bien. A ponerle cuerpo. Le dice salida acá. Nene. Esta pelota es mía. La tiene 30H. Eric. Eric con la pelota. Eric. Sin nombre con Paquiño. ¡Gol! ¡Gol! De Vélez. Gol, gol, gol. De Vélez, señores. 2 a 0. Golazo. De Vélez. De Paquiño que entró recién. Y la mandó a guardar. Bueno. ¿Qué les parece, gente? Goles son amores. Y ahí están los de Vélez. Aumentando la cifra al doble como se estaba tramitando el partido. Y como había dicho yo, por lo menos que Vélez tiene un poquito más de plantel. Se debe un mejor funcionamiento. Además, independiente. Que por un momento fue superior, pero no supo convertir. Ahora se están viendo las consecuencias de ello. Sí, sí. ¿Vos, Noteco, algo que quieras decirme? Muy sólido el MC de Vélez. Que la verdad que está haciendo hacer papelones a Don Persi. Quien tiene que tomar la batuta del equipo y no lo está haciendo. Perfecto. Muchas gracias ahí, Noteco, tirando. ¿Cómo se llama esto? Opiniones. Sí, ahí caliente. Sí, nos gusta también a veces un poco de opiniones así de... Tanta, sin tanta careta. ¡La tiene Eric! Le da abajo. Pero se le va a ir la pelota. La tiene Sosa. Sosa que no puede buscar. Encontrarla tú. Y la tiene Manfi. Manfi con la caseta. Kuti, el rebote. Paquiño, Paquiño. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Vélez! ¡Gol de Vélez, señores! ¡Otro más de Paquiño! Su doblete. Y ya es el 3 a 0 para Vélez. Bueno. ¿Cómo lo están viendo? Ya se convirtió en un poquito de goleada, ¿eh? Sí. Ya parece una boleteada. Una boleteada total. Incluso en las apuestas, ¿no? ¿Cuánto deben estar sufriendo esas personas que apostaron a favor de Independiente? Que creo que era un 80%. No sé. Pero peor los que están en el campo jugando, representando al rojo. Peor acá nuestro comentarista. No teco, que también es del rojo. No sé. ¿Qué opina usted, señor No teco? ¿Papelón? ¿Una boleteada? ¿Qué opina usted? Yo del rojo no soy, loco. Yo soy de River, nada más. Borracho, vago y atorrante. Muy bien. Me parece perfecto. No se siente representado con estos colores. Pero bueno. No. No, pero es una boleteada. Se está demostrando la superioridad de Vélez. Un gran funcionamiento. Ataques directos. Siempre quedan uno contra uno contra el arquero. Siempre en la última línea, partiendo al arco. Mucha definición. Entonces, yo no sé de dónde vienen esos problemas defensivos de Independiente. Viendo que tienen a Kuti Pone, la botella. Me cuesta creer que vayan perdiendo ya por 3-0, acabando el primer tiempo. Sí, es lo que te iba a decir yo justo también. Me parece bastante extraño. Es justo. Me lo sacaste de la mente. Estaba pensando que me esperaba un poco más Independiente con el equipo que tienen. Equipazo que jugadores que yo... Bueno, por sí. No, y BP que también es uno de los jugadores que, a ver, tengo claro, es de los que más experiencia tiene por 7. Sí. Uno está haciendo una buena temporada hasta el momento. La tiene sin nombre. Le da, va a ver si le va afuera. Sí, pero bueno, que va a ser. Son cosas que pasan. La tiene Eric. Eric con BP. BP sale muy bien BP con el rifle. La tiene Atubi. 30H que la tira abajo, pero la va a ir a buscar muy bien Scully. Intentaba interceptar Botella, pero no lo va a conseguir. La tiene BP. Muy bien el rebote. Ay, Atubi que no la pudo pellizcar. Se le fue la pelota. La tiene Pai, Quiño. Pai, Quiño. Sosa. Sosa tirándola arriba con Botella. 30H tirándola abajo. Cuti que no va a poder. La tiene BP. No me deja pasar una, Juan Román. La tiene 30H. Botella. 30H. 30H. ¿Me decís, Rojitas, cuánto tiempo queda? Que yo ya voy en 10 minutos y nada que ver. Minuto 9 va a salir del área. Terminó. Ah, listo. Justo por eso. Bueno. Terminó el partido del primer tiempo, señores. Va ganando Vélez por 3 a 0. Podríamos ver reacciones rápidas en los comentarios antes de que empiece el segundo tiempo. Porque no creo que haya cambios de momento. Así que Chex o Miguel dice dale Vélez, dale Vélez, dale Vélez. Rodribert dice esto es una terrible cojida. Y B75 nada bueno independiente. Mi plata. Se le fue su plata. Gol. Qué mierda. Nos vemos. Y en 75 de nuevo. ¿Qué tiempo es este? Tiago Calle está pidiendo si le pueden devolver los puntos. Bueno, cagaste. Nasal Barracín dice chileno de mierda. No sé si me está diciendo también. No, es Norbardena Rojita. Que lo queremos contar. No chileno no soy, loco. Chex o Miguel dice loco menos. Sabes que tienes cutie. No, no me importa. Mi plata, loco, la reputa madre. Y empezó el segundo tiempo, Pache. Opa, bueno. Arrancó el segundo tiempo. Bueno, muchas gracias a todos los que están comentando en el chat. Ya saben que pueden seguirnos siempre en Discord para no perderse estas transmisiones. Perdón que se me lengua la traba. Y como ya esto pueden aparecer ahí en el chat a comentarnos qué les parece el partido. Cuidado, que le quedaba la pelota casi a sin nombre. Sigue atacando Vélez. Ese caseta que la va a sacar arriba. La tiene 30H. Le va a quedar el rebote. ¡El rifle! Buenísima. Buenísima atajada de Sosa. Tremenda atajada. Quema ropa el tiro ahí. El rifle entre Paquiño y sin nombre. Y buenísima la respuesta del 1. A ver si le da un poco de motivación al equipo para... Si se viene adelante. Si le da gana atacar. Ozil contra Paquiño. Ozil en la esquina. Ozil. Muy bien. Sale Ozil con BP. Jugando ahí. Ozil con BP. No va a poder. La tiene sin nombre. Le intentaba dar al arco. Se le baila arriba. La tiene Seba Sosa. Uy Seba Sosa que no pudo tirar bien el pase. Ecazeta. Botella que la saca hacia arriba. Ecazeta. Muy bien. Que casi la hacía pasar ahí del todo a Botella. La tiene Paquiño. 30H y Botella marcando entre ambos. Va a salir la pelota perdida para abajo. Y la va a tener nomás el cuti. Mirá como ya la van a marcar a BP. No lo dejan salir. Pero BP sale. Claro que sí. La tiene Botella. Botella toca arriba con 30H. Pero Manfi le mete todo el cuerpo. No lo deja pasar. Botella que la va a recuperar. Botella tocando con cuti. Seba Sosa. Seba Sosa con la pelota. La va a perder. Independiente y se viene Vélez. Paquiño totalmente libre por la banda. Paquiño. Espero le pateaste al arco, papá. Voy a ver si de verdad al arco. Pero bueno. Oportunidad desperdiciada. Aparecele un poquito de aliento a Independiente. A ver si se anima. La tiene 30H. 30H que va a salir por el extremo. Se la va a dejar a Botella. Y la van a terminar perdiendo. La tiene Eric. Intentaban otro rifle. Pero no va a salir. La va a ir a buscar tranquilo Sosa. Seba Sosa. BP que toca con el teclatubi. El teclatubi. La tiene BP. Buena salida ahí. BP. 30H. Que casi la encontraba. Pero no va a poder ser. La tiene Skully. Manfi. Manfi. Botella que recupera. Ojo que puede ser buena. 30H. Intentó el rifle. Pero no puede ser. La tiene Ozil. Ay. Ozil que no pudo salir de esa jugada. Lo marcaron entre tres. La tiene Kuti. Seba Sosa. Seba Sosa saliendo solo del fondo. Botella. 30H. 30H. Lo busca Ozil. Malo el pase. La va a recuperar Eric. Sin nombre. Sin nombre. Lo busca Paquinho que está solo. Si la gana puede ser. No. La ganó. Va a ganar finalmente Botella. Oh. Botella. Está muy bien saliendo. Lástima que la regaló después. La tiene Eric. Ay. Sin nombre. Sin nombre. El centro. No llegó Eric. No me dio la cabeza Eric. Pudo haber sido el cuarto. Cuidado con esa. Que fue muy peligrosa. La tiene Ozil. No lo van a encontrar al tecla Tubi. Se va a venir Vélez otra vez. La tiene sin nombre. Eric. Eric en la esquina. Ante Kuti. Eric que la tiene. Eric contra Kuti. Eric. Uy. Eric muy bien saliendo ahí. Ante Kuti. Pero no. No va a pasarlo a Sil. La tiene el tecla Atubi. La pierde el tecla Atubi. La saca muy bien Manfi. Eric. Ecazeta. Con la pelota para Paquinio. Le intentaba dar el paso sin nombre. Pero no va a pasar. La tiene tecla BP. BP que va a salir para adelante. BP que lo va a buscar al tecla Atubi. Pero no va a llegar. La tiene Eric. Kuti. Kuti que decide tocar atrás con su arquero. Para rearmarse. La tiene Ozil. Ozil ahora tiraba más para el medio campo. Botella que no podía. Pide en pausa. Se la van a dar. Bueno. Como ven este segundo tiempo. Por ahora medio desinflado. Un paseo. Un paseo. Un poquito desinflado. Pero un paseo. Acá. Así que. Puta. Es solamente eso. Así que vamos a opinar rápido. Antes de llegar a los cambios. Porque entró Wayne en el red. Y sacaron a sin nombre. Y no. No me va a dar tiempo para leer. No. Me estaría así. Dale Pache. Está bien. Sí. Bueno. ¿Qué te iba a decir? Bueno. Volvió Wayne. Y gran partido a sin nombre. Se fue reemplazado. Pero gran, gran partido. Muy bien jugado por sin nombre. Gran partido. No le tembló ante una defensa como la que integra Botella y Kuti Ponello. Sí. Eso huevo ahí. Sí. Gracias. Lo peor de todo es que yo lo puse en el grande T a Botella. ¿Qué Botella es? No, Botella. Bueno, la tiene ahora. Mirá, el mismo Botella. Botella saliendo para el ataque. Botella que toca con 30 H. El pase atrás no va a ser bueno. La tiene Wayne. Kuti que recupera bien. Va a venir ahora un poquito la presión de Independiente. Manfi que va a salir de ahí. Pero lo marca muy bien Ozil. Manfi. Ozil. Ozil va a tirar el centro. Pero no le va a llegar a nadie. Botella. EkaZ. Wayne que no lo ha encontrado a su compañero. La tiene Seba Sosa. Sí, Rojas. ¿Querías decir algo? No, no, no. Nada. Eso es lo que quedas teniendo aquí. Me dicen Haku. Insulta el chiveno. Haku. Devolveme los tres puntos. No sé cuál será el contexto. Ahí va a ver. Usted siga. Está bien, está bien. La tiene 30 H. Ujo, el rifle. Pero lo va a interceptar Wayne. Wayne que intentaba tirar del centro. Pero no podía. Manfi toca con Wayne. Wayne en la esquina ante Botella. Wayne. Wayne que se la lleva por delante. La tiene. Pero se la va a terminar quitando Botella. La recuperó Wayne. Con el pase de Manfica. Wayne. Ozil. Eka Z interceptaba. Muy bien la presión de BLC. Me está gustando. Salen a presionar totalmente decididos. Y sale y presionan bien. Paquinho. El gran pase para Wayne. Se le fue afuera. El remate. Buen intento. Ahí. Gran pase era de Paquinho. Pero no lo pudo meter Wayne. La tiene 30 H. 30 H. Tiene cancha libre para salir. El tecla Tubi. No va a poder el tecla contra Scully. Scully saliendo bien ahí a chicar. Eka Z. Eric. Eric. Lo marca BP de atrás. Pero no va a poder. Paquinho. Kuti. Kuti con Seba Sosa. Ay. Seba Sosa. Se complicó. Ay. Cazeta con Paquinho. Paquinho. Que le intentaba con Wayne el pase. Pero no va a poder ser. La tiene Ozil. Ozil tocando con BP. Y BP para el tecla. Y el tecla que no llega. Scully. Que le pone cuerpo a la pelota. Ojo. Que la perdió Scully. La tiene el tecla. Bien. Bien. Scully. Pache. Un poquito rápido. Tienes el tiempo en pausa. No. No te puedo creer. Arreglala mientras. Ahí. Si querés. Relato yo. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí lo puse. Trae. Trae. Ya. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! De Paquinho. Cambio mágico. Hat-trick. Paquinho. Y ahí está. 4 a 0. Y se lleva ya la pelota. No va a Paquinho. 4 a 0. Gana Vélez. ¿En cuánto tiempo? Rojita. Si me puede decir. Porque este timer está más descoordinado. Que no sé. Se llevó a minuto 6.20. Ah. Bueno. Bueno. ¿Algo que comentar mi gente? Bueno. Voy a buscar un comentario que me gustó de atrás. Para replicar lo que está pasando. Así que. Solo voy a resumir lo que están pensando los dependientes con esto. Jugadores. La concha de su madre. A ver si ponen huevo. Que no juegan con nadie. Perfecto. No hay más palabra que decir. Que las palabras justas. Así que bueno. La va a tener. Ozil. Wayne. Wayne. Wayne que sale. 30H que se fue del partido. Tuvo un problema. Aparece 30H. Se va a poner pausa. Bueno. ¿Qué habrá pasado por ahí? Eh. Bueno. Nada. Más del. Más que solo eso. De que le devuelva los 3 puntos a Guapo. Y que Bloxon me pida que insulten chileno. No ha habido nada. Nada relevante. Por lo menos los comentarios. Y ya sé. Porque Guapo me está pidiendo los 3 puntos. Por lo menos. Era Guapo. Vos decís que de 5. Con voz de 5 en cancha. No la toca a nadie. Bueno. Vos jugaste contra mí. Y que yo sepa. La toqué más de una vez. Y dos de esas veces terminaron en gol para mi equipo. No. Así que no sé vos ahí. Anda jorillador eh. ¿Cómo? ¿Cómo? No te. Ay no lo escuché. ¿Qué? ¿Qué decía? No te pudo. No sé. Pero le dio vergüenza. Bueno. Entró el chipi por el momento en Independiente. Sí. El chipi para ver si puede meter algún golito. Y ver si pueden achicar la diferencia. Pero parece que no. Porque se va a ir Paquiño. Paquiño ante la defensa. Pero. La va a ir a buscar ahora Botella. Muy bien. Interceptaba. Sosa. Sosa. Uy Sosa con los pases. Paquiño. Cuidado que la perdía de nuevo casi el arquero Independiente. No encuentra una salida clara del arquero Sosa. Pero bueno. Va a salir ahora BP. Conduce BP. Buenísimo el pase para el chipi. Chipi. Veremos qué hace chipi. Toca con Botella. Eri que lo quiere pasar a Botella. Botella que se da vuelta. Gran pase. Limpio para Ozil. BP que se la da Ozil. Pero traba la defensa. No quieren ni un gol en el largo. Quieren mantener la valla invicta. Bueno. Yo creo que ya estará por terminar. ¿No? El partido. ¿Cuánto iremos de tiempo? Queda un minuto justo. Un minuto. Listo. Gracias. Bueno. Va a ser el último minuto ya. No le den bola el timer. Porque está en cualquier lado. Todavía tengo que acomodar eso. Pero bueno. Ojo. Le va a quedar el rebote a Wayne. 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 Wayne para caseta. Salva bien Sosa. Uy. Amarilla. Amarilla. ¿Para quién? Para BP. Por lo menos veo que hay amarilla para BP. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por sacar P. Por sacar P. Opa. Manilla para el capi. Manilla para BP. BP que... Uy. Cuidado. Casi lo presiona ahí. Bien paquiño. Acuti. Pero va a terminar saliendo Chipi. Chipi. Sale. Pero no encuentra pase. La tiene Chipi. Manfi. Botella. Cuidado que le va a quedar a Paquiño. El delantero que entró. Y se dice estrella. La tiene. Gran pase para Wayne. Wayne. Que se la ha intentado devolver a Paquiño. Pero no va a llegar. BP que intercepta ese pase. La tiene BP. Sale con el rifle. E. Cazeta. Tocando para Manfi de primera. Manfi que la tira arriba. Y se terminó. Final del partido. Señores. Ha ganado. Vélez. Vélez por 4 a 0. Se lleva el partido. Y los 3 puntos. Opa. Ahí va. Ahora sí. Bueno. Bueno. Lejos de la incidencia de la María de BP. Fue un partido bastante limpio en ese aspecto. Pero muy dominado por Vélez. Bastante dominado por The Linear. Se van tristes y bien amargos los de Independiente. Aprovechando el momento. Le voy a responder la duda. A Ploxo. Pidiéndome que insulte el chileno. Así que. Pero no me acuerdo quién me insultó. Pero.